¡Es verdad! No, no, bueno, escuchame una cosa. Otra vez, otra vez, ¿cómo rompe? ¡Ay, boludo! Que Dios les re bendiga. No, es muy linda, muy linda. Me molate, me molate, está full. Mirá para allá porque tenemos una sorpresa para vos, mirá. ¡Vamos! Hola, papá, quería hacerte un feliz Día del Padre. Sabés que te quiero mucho. Gracias por apoyarme en todas. Y nada, te quiero mucho, Sabelo. Y bueno, una cagada que no pudiste ganar los Martín Fior, pero bueno, ya se te va a dar otra ocasión. Te quiero mucho. Feliz Día del Padre. ¡Qué lindo, Martín! ¿Viene hoy? ¡Qué lindo! Sí, mi amor, es tan lindo. Lo conocemos de tan chiquito, aparte. Hacemos, bueno, sí, es lógico. Y sí, tu hijo, ¿qué vamos a decir? Nada, lo más importante de mi vida. Gracias, hijo, gracias por existir, por estar en mi vida. Gracias por dejarme ser padre. Y estaba pendiente, además, Matías estaba pendiente, minuto a minuto, de lo que pasaba en los Martín Fierro. El otro día le mandaba mensajes a Pablo. Así que nos hizo el aguante a full. El domingo, un beso enorme para él, para su mamá, para sus hermanas, para Hernán, para toda la familia también. Bien, y bueno, ya que estamos, ¿viste? Estamos grandes. Eso es así, chicos. Y además, en esta sorpresa de todos los que tuvimos para todos los cantantes, también queremos sorprender a un compañero nuestro que está aquí con nosotros, está por ahí. Vení, Ale. Vení, Ale, súmate. Vení. Ale Belser, venga, venga. Vení, Belser. Venga, Belser. Tenemos una sorpresita para usted. Sí, puede ser. No, que no puede ser. Mirá, mirá lo que es esto. Mirá. Pa, te deseo un muy buen feliz del padre. Te quiero mucho. Pa, gracias por enseñarnos cada día lo mejor. Que Dios te bendiga. No, que no, no. Esto es una cosa. No le puedo creer como hice bien. Bien, pasión hacemos esas cosas locas, ¿viste? Cuando vos no estás, nosotros nos metemos en tu casa. No, gracias, no. Ay, se emocionó mi vida. No, no vas a ir de lejos. No, no puedo. Es muy difícil poder hablar, yo. Entiendo, con pasión vivimos tantas cosas, ¿no? Una gran familia y se mezclan todas las cosas, ¿no, Ale? Lo que es a veces estar trabajando, a veces lejos de la familia. Entiendo tanto a mi viejo cuando me decía, lo primero es el laburo, porque llevar el mango a la casa, ¿no es cierto? Y hoy que uno está, uno escucha tanto esos consejos. Cuando uno está a punto de ser papá, lo único que pedía... Pará, pará, uno está a punto de ser papá. ¿Otro más? Mirá, 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 mirá. Bueno, mi amor, quiero decirte feliz día. Sé que es un momento con muchas emociones, la pérdida de papá, ahora lo ha llegado a un hijo. Pero bueno, quiero que sepas que siempre voy a estar a tu lado y que vamos a estar siempre, siempre en todo lo que vos necesites. Y espero que este regalito del Día del Padre te guste. Y bueno, espero que no te emociones tanto. Te amo mucho y sos el amor de mi vida. Y como lo decía él, son momentos muy especiales. Obviamente es un año también donde Lisandro está viviendo muchas emociones juntas. Un año donde se junta la tristeza de haber perdido a su papá y la alegría de arrancar un nuevo camino, ¿no? Donde él va a ser papá y va a ser protagonista. Así que nada, se entiende la emoción. Y queríamos también a los dos, ¿no? Tanto, bueno, y a todos los papás, a todos los que son papás en este gran grupo, en esta familia de pasión, que tengan un hermoso día en el día de mañana. En realidad para mí los días así son todos los días. El Día del Padre, el Día de la Madre, son días muy especiales, pero creo que son todos los días. Uno siempre los tiene o en alguna estrella o tener la gracia, ¿no? De tenerlos presentes en forma física. Así que, bueno, creo que tu papá está acá con vos y acompañándote. Gracias, Erika. El amor de mi vida que me cambió, no solamente pasión en este trabajo, el trabajo te rescata, obviamente, pero una mujer al lado con los cojones de Erika, que estuvo durante el último año de papá tan enfermito ahí al lado mío, que se adoraban mutuamente, y ahora que me regalás, regalás lo más grande que pueda tener un hombre, un hijo. Y pienso, ¿no? Y sueño en las noches y digo, papá, ayúdame desde donde estés para poder ser un buen padre, para poder ser el padre que vos fuiste conmigo, con Román. Ojalá pueda ser un 10% del padre que vos fuiste, del ser humano que vos fuiste. Y te juro que voy a tratar de recibir tu apellido bien alto, no solamente en el trabajo, sino también en la familia. Muchísimas gracias y, bueno, es inevitable la emoción, pero tengo tanta felicidad de haber tenido el viejo que tuve y ahora de estar recibiendo a mi hijo. Gracias, pasión. Gracias, Pablo. Que tengan un hermoso día, Ale, Lisandro, y todos, todos los que son papás mañana, ¿eh, Pablo? Bueno, a toda la gente de Donato, a todo, Michael, a todo, todo el equipo.